Finalmente iOS se actualizó a la versión 15.4, una de las actualizaciones más grandes que hemos recibido en el último tiempo pero que trae una de las mejoras más importantes, una de las mejoras que más necesitábamos desde que arrancó la pandemia y obviamente trae otras actualizaciones. Todo esto te lo cuento después del mensaje de nuestro sponsor. Les presento la plataforma de CDK Offers. En CDK Offers podemos comprar juegos, programas y todos al mejor precio. Miren acá por ejemplo voy a comprar Windows 10 Pro. Como pueden ver cuesta 21,66 dólares. Pero tengo algo muy especial para ustedes. Por ser parte de este canal y por todo este mes tenemos un 25% de descuento usando el siguiente código, EEK20. Vamos a comprar, así vemos el descuento. Bueno, ahora sí le vamos a comprar. Acá donde vamos a poner nuestro código promocional, EEK20. Le damos a aplicar y automáticamente nos aplica el descuento. Acá vamos a ver el descuento de 5,42 dólares. Nos queda ahora 16,24 dólares Windows 10. Acá le damos a completar la orden. Y lo bueno es que tenemos un montón de formas de pago. Desde Paypal, criptomonedas, Rappi Pago, transferencia bancaria. Podemos elegir una de ellas. Una vez que hacemos el pago vamos a instalar Windows 10 con el código que acabamos de comprar. Configuración, actualización y seguridad, activación. Aquí dentro vamos a introducir el código así como lo estamos viendo. Y listo, le vamos a activar y nos queda Windows activado. Bueno, finalmente Apple liberó la versión 15.4 de su sistema operativo para celulares iOS. Y una de las mejoras más significativas es la de poder desbloquear el teléfono mediante el reconocimiento facial, aunque tengamos mascarilla o tapabocas. Y también le podemos sumar unos lentes. Lentes para ver, ¿sí? Ahora les voy a mostrar cómo se configura y les voy a mostrar cómo funciona. Pero para mí era una de las actualizaciones que más le hacía falta al sistema operativo desde que empezamos a usar tapabocas porque me cansé de estar en el supermercado queriendo pagar por QR. Y a veces, sin creer y sin pensarlo, bajarme el tapabocas y el que me está atendiendo, que me mira muy feo como diciéndome, ¿qué estás haciendo? No podés estar sin el tapabocas y digo, perdón. Y bueno, obviamente se puede desbloquear por el código, pero es muy engorroso, te lleva más tiempo. Y es algo que cuando te acostumbras al Face ID, es algo que no querés hacer. Querés de golpear el teléfono mirándolo. Para eso está el Face ID. Para mí, mi opinión personal es que demoró un montón en desarrollar esta mejora. Que, ojo, dato importante. No está disponible para todos los teléfonos iPhone. Solamente para las versiones iPhone 12 y iPhone 13 en todas sus variantes. Para versiones anteriores no se puede usar el Face ID con mascarilla ni con mascarillas y anteojos a la vez. Bien, sobre esta actualización, a mí me pesó 1,3 GB, casi 1,5 GB y me obligaba a tener más del 50% o conectarlo a la red eléctrica para poder actualizarlo. Demoró bastante, alrededor de unos 20 minutos esta actualización, entre descargarla e instalarla, unos 20-25 minutos. Así que si todavía no la instalaron y tienen que usar el teléfono, tengan en cuenta que no es una actualización más de esas que se hacen súper rápido, sino que demora su tiempo. Ahora nos vamos de lleno a cada una de las actualizaciones. En este video voy a hablar de las más relevantes. Hay muchas otras, pero para mí no son muy relevantes. Vamos a las que realmente vas a notar y las que realmente vas a usar. Número 1, Face ID con tapa bocas y anteojos. Miren, les voy a mostrar cómo configurarlo y vamos a probarlo. Nos vamos a configuración, acá buscamos Face ID para hacerlo rápido. Nos vamos al Face ID, acá ponemos nuestro código. Y fíjense que yo ya tengo, bueno, para desde lo que era el iPhone, y abajo dice Face ID con cubrebocas y dice agregar lentes. Bien, yo ya me configure el Face ID y además si querés usarlo con tapa boca y lentes, tenés que mostrarle, tenés que volver a hacer el reconocimiento del Face ID con los anteojos que utilices. Esto es muy fácil, miren, van a agregar lentes, le dan a continuar y cuando nos detecte la cara, hacemos la típica configuración del Face ID, pero esta vez con los anteojos. Una vez que agregamos los lentes y tenemos activada la opción, porque hay que activar la opción para poder usar el Face ID sin tapa bocas, listo. Miren, le voy a probar cómo funciona. Vamos primero con el tapa bocas. Acá tengo el iPhone, fíjense, bloqueado. Yo lo miro y ya está, sin ningún tipo de problemas se desbloqueó. Ahora voy a hacer lo mismo. Recuerden, yo ya le agregué la opción de los lentes. Me pongo los lentes y ahí me reconoció con los lentes. Pero no siempre te reconoce con los lentes, les cuesta un poco más. Miren, vamos a volver a probar. No me reconoce y ahí me reconoció. Y ahí se desbloqueó. Con los lentes le cuesta un poco más, pero solo con el barbijo lo hace muy rápido, casi sin problema. Ya con los anteojos se la estamos complicando. Siguiente mejora a destacar de iOS 15.4 es que se sumaron nuevos emojis. 37 nuevos emojis son los que están viendo acá en pantalla. Los pueden ver, los pueden recorrer. Tenemos esta novedad, así que cuando actualices vas a tener toda esta gran variedad de emojis disponibles en tu iPhone con 15.4 de iOS. Otra de las actualizaciones que llegan es que podemos configurar notificaciones dentro de Apple Store. ¿Cómo? De la siguiente forma. Vamos a notificaciones dentro de Apple Store. Y ahora podemos decirnos que nos avise cuando haya nuevas funciones y novedades. Quiere decir que cada vez que tengamos una actualización de una aplicación que nos notifique y así la podamos actualizar. Esto hasta el momento no era posible. Y otra de las actualizaciones, al menos aquí en Argentina, y esto lo van a ver en todos lados. Es que en la aplicación Wallet nos permite agregar nuestras propias tarjetas de débito y de crédito. Vamos a poder usar Apple Pay directamente con el teléfono. Una vez que carguemos las tarjetas, nos podemos acercar a un Postnet que sea contactless. Lo acercamos al teléfono, seleccionamos la tarjeta con la que queremos pagar y listo. Pero atentos. Miren, le voy a mostrar primero cómo se hace. Vamos a la aplicación Wallet. Vamos al más. Esto atento para la gente de Argentina. Y podemos agregar tarjeta de débito y crédito. Bueno, Apple Pay. Le vamos a continuar. Acá podemos escanear la tarjeta o ingresar manualmente. Pero, 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 no están todos los bancos disponibles. Hay una pequeña cantidad de bancos. Banco Macro, Banco Galicia. Y de los bancos digitales tenemos al banco BrewBank. BrewBank, fíjense, les voy a mostrar acá de paso. Ya empezaron a hacer publicidad de que se puede vincular su tarjeta de débito en la Wallet de Apple. Así que, bueno, ya la voy a vincular. Es que justo no la tengo a mano de la tarjeta de BrewBank para poderle mostrar. Pero ya es compatible y falta que el resto de los bancos de Argentina, que seguramente lo van a hacer, empiecen a poderse vincular con la Wallet de Apple. Y vamos a poder pagar directamente con nuestro teléfono iPhone. Y por último, para aquellas personas que usan la aplicación de mail de iPhone, con la que viene predeterminada en el teléfono, ahora van a poder agregar su cuenta personalizada con su dominio personalizado. Hasta el momento, esto tampoco era posible. Bueno, hasta acá todas las novedades de iOS 15.4. Para mí, la más importante y la que estaba esperando hace mucho tiempo era poder usar el Face ID con tapabocas para poder desbloquear el teléfono de una forma más sencilla y no tener que andar poniendo cada rato el código. Bueno, lo leo en los comentarios. Coméntenme si ya actualizaron a iOS 15.4, si ya pudieron dar alguna de estas actualizaciones y si van a usar la Wallet de Apple Pay, que me parece fascinante poder tener la tarjeta de débito o de crédito ya vinculada al teléfono. Cualquier otra o sugerencia, como ya saben, en los comentarios. Si sos nuevo por acá, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te enteres ni bien suba un nuevo video. Además, estamos en todas las redes sociales. Vayan a la descripción que ahí están cargadas todas nuestras redes sociales. Hacemos unboxing de productos digitales, hablamos de bancos digitales, hablamos de criptomonedas, todo esto y mucho más acá en iGeek News. Soy Fabrizio Cosi y nos vemos en próximos videos de iGeek News.